Zuli Lizarzaburo Plasencia fue hasta el último martes sugerente de fiscalización de transportes de la Municipalidad Provincial de Trujillo y sorpresivamente fue removida. Este programa pudo comprobar que la mencionada funcionaria Edil era además propietaria de un taxi pirata que fue internado en reiteradas ocasiones en el depósito municipal por realizar servicios de taxi sin contar con la tarjeta única de circulación, documento imprescindible para poder transportar a pasajeros. Tres documentos a los que contacto pudo acceder demuestran que la persona que estuvo a cargo de fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito en la provincia de Trujillo venía incumpliendo ella misma las disposiciones ediles. De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, el moderno vehículo Toyota marca Yaris color azul de placa D8I-575 es de propiedad de Zuli Chantal Lizarzaburo Plasencia y Martín Polo Cueva. En la página web del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo, este mismo vehículo, en la sección infracciones de transporte público, cuenta con un récord de papeletas que al 21 de agosto dice lo siguiente. El vehículo de la subgerente de fiscalización de transportes de la MPT fue multado con tres papeletas. El 5 de febrero del 2014, el vehículo de placa D8I-575 fue multado por haber incurrido en la infracción denominada T3 y que en el cuadro de infracciones al transporte público, aprobado a través de la ordenanza 021-2012-MPT, significa no portar la tarjeta única de circulación. El 20 de enero de este año se le impuso al mismo auto una multa G40 por ocupar una zona rígida y el 18 de junio una infracción a la norma en la modalidad T1. Es decir, el vehículo realizaba el servicio de taxi informal. El auto particular era usado como un taxi pirata y la sanción impuesta asciende a 3.850 nuevos soles. A un día de la emisión de este informe periodístico que impone en serios cuestionamientos la idoneidad de esta funcionaria para ocupar el cargo, extrañamente desde la alcaldía se le comunicó mediante resolución su cese en las funciones. Pese a ello este programa logró conversar brevemente con la funcionaria en cuestión y al ser consultada sobre esta situación respondió lo siguiente. La ahora exfuncionaria Edil negó que el vehículo sea suyo pese a que como se puede observar en la página web de la SUNAR en la consulta vehicular dice todo lo contrario. Pero es verdad entonces que su vehículo era un taxi pirata entonces, ¿no? No, es incorrecta la solución que usted hace porque yo tengo un contrato de compra-venta con reserva de dominio del noviembre del año pasado, la del vehículo pertenencia al señor James Campos, ya no me pertenece. Ahora, pero en registro público aparece su nombre todavía, doctora. Por eso le estoy diciendo que es un contrato de compra-venta con reserva de dominio, falta que se proficione el acto político para que reciben un servicio de registro público. El gerente de transportes de la municipalidad de Trujillo también se ha pronunciado sobre este tema. Bueno, existe libertad de empresa, pero creo que cuando uno ya tiene un compromiso de gestión tenemos que tomar una decisión. O estamos trabajando para la gestión o estamos trabajando para nuestra empresa en particular. Eso creo que ya es una decisión de tipo ético que cada quien debe tomarlo. En resumen, la infracción del taxi pirata se dio en el mes de junio cuando Zulily Sarzaburo ya era subgerente de fiscalización. Solo para recordar, ella fue nombrada en el mes de marzo. Es decir, la persona encargada de hacer cumplir la norma a los transportistas venía incumpliéndola. Lo más grave de esta situación es que el vehículo de placa D-8I-575, según fuentes internas de la gerencia de transportes, salió a los pocos días de su internamiento en el depósito municipal en el mes de junio. Sin embargo, la multa recién habría sido cancelada en agosto según la versión de su propietaria. ¿Pero según el SAC, el vehículo del cual usted es propietaria tiene una multa por T-1? Venía, venía, por favor, la semana pasada por su caso. Bueno, hay que hacer las investigaciones del caso. Ya se está demostrando ahora lo único que tenemos que corroborar para poder dar nuestra opinión al final es ver si se encuentra o no se encuentra en el depósito municipal. Creo que es algo que tenemos que nosotros ver porque aquí nadie tiene privilegios de nada, absolutamente, ni los regidores, ni los funcionarios. Si se nos coloca la multa vamos a tener que pagarla según corresponde. Así que lo único que me queda es continuar con el proceso de fiscalización, ir al depósito municipal, verificar si se encontrase o no el carro y de ahí ya tomaremos las acciones pertinentes. ¿Cómo pudo ser liberado el vehículo? Nadie lo sabe. ¿Quién ordenó que la unidad infractora quede libre sin resolver la infracción? Esto hasta ahora es un misterio. La única manera de averiguarlo sería recurriendo a los archivos de internamiento del vehículo en el depósito municipal, un documento al que no hemos podido acceder. La Municipalidad de Trujillo sanciona fuertemente la circulación de taxis piratas, debido a que la gran mayoría de estos son usados en la Comisión de Actos Delincuenciales. El escenario para la subgerente DIL podría complicarse aún más si se comprueba que influyó en la liberación del vehículo que a Duce ya no le pertenece.